Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor Soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército. Tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Beth Togarmá desde el lejano norte y muchos otros. Prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor Soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas, sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán, ¿De verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? ¿Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor Soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal, en el lejano norte, con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. En ese futuro lejano, te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te suceda a ti. Luego, todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor Soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo, cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Pero esto dice el Señor Soberano. Cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra, temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor Soberano. Tus hombres se atacarán con la espada, unos contra otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor.